El Crono tiene un NES colgando ¿Dónde lo tiene colgando? Cuéntanos, Lemon Ah, sí, en el... Nunca he visto jugar al Kike, sí, ahora lo voy a ver Es jugar bastante bueno Ya, empezamos Y en este matcha Cuando Cheik está arriba 100-0 Nada que hacer Por eso mismo el Mark busca todo el rato Agarra hacia arriba, tira hacia arriba El tema es que el... El... El Punish Game de Cheik Uy, estuvo buena El Punish Game de Cheik Es asegurado en todos los porcentajes No ha sido el de Mark Sí, creo que esa es la gran diferencia Y eso hace como que Es difícil de fallar Claro, claro, es imposible fallarlo O sea, alguien que no sepa usar a Cheik Puede castigar a Mark como una garrilla baja Pero aún así Siento que como el nivel más top Creo que Mark gana la pelea Según yo A mí también me hace impresión Al menos 55-45 No sé si la gente ayer vio Smash and Flash Jugó Zayn contra... Sui de Light Sí, y lo hacía parecer Demasiado difícil Sí Y cuando he visto a Zayn Cuando contra Plus También se ve a Zayn Casi siempre Ganando las interacciones ¿Cachai? Ahora Donde veo también Más fuerte a Cheik Es los Edgar Siento que ya Cuando se acerca el porcentaje de muerte Con ambos personajes Cheik tiene toda la ventaja Es los Edgar Como que con Mark Tienes que estarlo sacando Sacando, sacando, sacando Y en algún momento Vaya a fallar O sea como que A menos que se haya Top, top, top Así como En el malto nivel ¿Cachai? Pero a niveles medios Es súper difícil No fallar el Edgar Junto a Cheik Igual Otra de las cosas Que tiene el Jhin Que hace Que esta pelea O sea aún más difícil De lo normal Es que Tiene unos Muy buenos DI Entonces Por ejemplo Kiki ha estado Intentando Matajlos Hace mucho tiempo Y no No puede Vale Si Los light DI Que hace Gino A los golpes Son Estúpidos Son muy locos No sé Es que Gino En realidad Es un jugador Tenseado completo Todo lo hace bien Maldita Gino Es que Sein En otra wea Sí Sein En otra wea Obviamente Un nivel Sí Ese es el problema De verdad Como que Ya no se puede saber Si es la persona Que hace ver al mono tan bueno O el personaje Cuando hemos visto a Mew2King Jugando contra Flux Con Mark Como que son puros mixups No es como Que es una austral Seba tan rigido O que Como que Son genialidades No Esto es cuando juega Contra Armada No es como la pelea Sino que es como él También El otro ejemplo Creo yo Es Jigglypuff Mark En verdad Que es como que Históricamente Siempre se dijo Que Jiggly destruía a los Mark Y Sein Hizo parecer Como que no es verdad O sea Sí Como que era parejo Sí Como que Bueno De nuevo vemos A Kiki Muchos problemas Muchos problemas Para matar O sea Y ahí es cuando El King se ha acabado De mucha multaña Yo creo que Tal vez más Graffs Y no lo he visto Muy comprometido Con los Graffs Muchos aéreos Muchos aéreos Y A pesar de lo que decía Ahí antes No vi Needles De parte De Kiki Claro Sí También me escuchó Sí Quizás No me lo he visto Sí Needles Es muy importante Como que Estás muy gris Buscando el agarre Y En verdad Los Needles Son los que más frustran Amar Mmm Tafo Me gusta igual Ese Fismatch De repente Sí Cuando pega Pero Realmente Le hace un cross cancel Ese ataque Se puede que no Cancelar Como hasta No sé Hasta Todos los porcentajes Posibles Sí En verdad Son de la rocha Es muy bueno Sí Buena Castigo básico Cuando más Está a la orilla Me quedo La plataforma Arriba Y bajo Con un cerdo Tiene mejor La plataforma Kiki Creo que Debería subirse Más Se equivocó Sí En verdad Debería buscarlo Más Gino No busca tanto El upfield El recovery No me está gustando Eso sí De Kiki No es como Por ejemplo De los Chik De acá Que veo El Leo Por ejemplo Que tiene Tiene buenos Fatebacks Con el Con el Upbeat El Kiki No hace eso Me gustó La idea Del agarre Después del Upfield Ya Top 8 Top 8 Hay muchos Castigos Del YIN Que Siento que Son editables Con Spot Doge Bufferar Spot Doge Creo que Para un Shake Player Spot Doge Es como Una de las Herramientas Fundamentales Creo que Lo hay que hacer Muy poco En Spot Doge En Verdad Igual es Un riesgo Abusar Del Doge Contra Mark Sobre todo Contra Mark Que Abusa Del Dash Dance ¿Cachai? No El YIN Es muy Buena Para castigar Eso Pero almenos Tiene que ser Un mixer O sea Si El Mark No tiene que Saber si Lo vaya a Hacer o No Claro Ahora sabemos Que no Lo va a Hacer De hecho Está Hacer Mucho Dash Dance Y El Ninja Sabe Que No Está Hacer Mucho Sport No No Gusto Se Smash Hacer No No Se Por Que Hacer No Se Puedo Hacer Un Error Si Ahí Sería Bueno Needle ¿Cachai? También Los Tomahawk Como Raikin Lo Usa Hacer Contra Mark Y Es Que Por Ahora Un Grab Segundo Yo La Orilla En Grab Y No 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 Pero Creo Que Ya En Esta Situación Creo Que Debería Buscar El Down Smash ¿Cachai? No Jin Lo único que Está Esperando En Esta Situación De Interacciones Es El Grab ¿Cachai? Y Mira Todo El Porcentaje Que Le Hace No Me parece Que Como Que Sus Opciones En La Plataforma Principal Han Sigo Mediocre ¿Cachai? Uy Que Buen Downer Era Buena Idea Y La Transformación Arruinando Aquí Si Creo Que Dos Graff Más Y Lo Pueden Matar Y Muera Hacia arriba Llega Un momento Cuando Está En Confianza Con Mark Que Ya No Te Importa Matar 200 300 Por Ciento Te Acordáis Esas Peleas De Vivi Contra Armada Cuando Vivi Lo Mataba Con Un Graff Se Arriban 240 250 Yo Creo Que No Le Importaba Llevarlo A 250 Como Que No Era Un Estrés Estaba Preparado Si Oh 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 Si El que manda hacia arriba y lo mató hacia arriba Oh Que Buena Pero Ese Teal Segundo No Es garantizado No se cual De ahí Que Te Al Salirte Pero Yo Visto Que El Teal Hace Arriba Si El Up 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 No Se Es como Una Ventana Super Chica En la Que Puedes Saltar Pero Se Puede Se Puede No Es garantizado Se Escapó Bastante De Que Buena Si Bastante Se Escapó Varias Veces De De Se Y El Quien Ha estado Sacando Muchos Daños De Si Buena Bien Ahí Tiene Regro Buena No 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 Me gustó Ese Uy Ese Buenísima Buenísima Vamos A jugar Yo Creo Que Allí La Gente Se Aburre Yo Creo Que No No